Mis apuestas para transformar mi territorio a partir de la educación son las siguientes. Los procesos de innovación con la entrega de mesas interactivas a los niños de primera infancia. La entrega de aula site para la media, ya contamos con 490 para primaria. Adicionalmente queremos llevar la universidad a nuestro barrio, por eso firmaremos un convenio interadministrativo con la institución educativa ITE y la alcaldía de Armenia para efectos de que los niños puedan hacer un tránsito muchísimo más fácil de la media a la educación superior. Y finalmente vamos a fortalecer las becas, el Fondo Municipal de Becas, con el fin de que nuestros mejores niños, puntajes, saber y promedios en los colegios puedan acceder a la educación superior privada. Los programas de la Secretaría de Educación de Armenia se conectan con las apuestas que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con las apuestas a la primera infancia, adicionalmente con la universidad en el territorio y finalmente con la gratuidad que debe existir en la educación superior para todos los adolescentes que hacen su tránsito desde la media. Colombia, potencia de la vida.